Bueno, en este momento hay un desalojo que se está haciendo en Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este. La compañera Noelia va a tener para nosotros algunas novedades respecto a eso, porque hablan de un violento desalojo. Estamos viendo las imágenes en este momento, precisamente, Tere. Mayores novedades no tengo aquí sobre la mesa, pero ya Noelia va a estar con nosotros para darnos los detalles de este operativo. Un desalojo que tiene presencia de la Policía Nacional con agentes especiales de FOPE y otros órganos de seguridad, pero que está teniendo inconvenientes importantes con quema de cubiertas, con montada de la Policía Nacional y otros grupos especiales que están participando de este operativo. Ojalá podamos tomar el contacto con Noelia para ampliarlo, pero es la noticia último momento de lo que se está dando en Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este, a esta hora de la mañana. Sí, vamos a estar atentos a las novedades. Sí, vamos a estar atentos a las novedades.